¿Cómo están los niños? Bueno, pues entonces... Ok, estos niños no se canta, no se canta, no se canta. ¿Llienen del Maquich? Hay un ruso que me han de conocer los niños del Maquich. Bueno, acá están los constantes en Maquich. ¿Cómo es que conocen al Maquich las niñas? Es que bueno, que buena la cultura yucateca, que bonita. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!